bienvenidos a todos una vez más a este tu canal de chévere en la web mi nombre es daniel y voy a presentar por acá un vídeo bastante bastante bueno vamos a dar primeramente gracias a dios por todos los días que nos ha dado nos ha regalado gracias a dios y a todos ustedes mis suscriptores mis servidores mis panas mis amigos mis colegas gracias a ustedes ya hemos llegado y más hemos pasado los mil suscriptores gracias a la labor de todos ustedes compartiendo mis vídeos siguiéndolo dándole me gusta muchísimas gracias de verdad este club es de todos nosotros este este canal es de todos nosotros y de verdad que me siento muy orgulloso de todos ustedes y por qué porque se han portado excelente gracias a todos por sus buenos deseos gracias a todos por sus comentarios a todas las personas que me siguen muchísimas gracias de verdad que estoy en deuda con todos ustedes y cada vídeo que se realiza lo hago con mucho cariño para todos ustedes que sé que lo aprecian mucho y les gusta bastante esa es la idea compartir que todos podamos solucionar todos los problemas y aclarar todas las dudas que tengamos en lo principal seamos una hermandad es lo que con lo que importa lo que vale realmente mis panas mis amigos acá les voy a presentar un vídeo bastante bueno se trata de la bobina captadora del chevet muchas veces tenemos una bobina de inición de muy buena calidad los mejores cables de mejor calidad y las mejores bujías pero sentimos que nuestro carro sigue siendo el mismo que cuando teníamos la bobina anterior y el cable anterior y todas esas bujías anteriores lo que pasa mis panas es que hay dos tipos de bobinas captadoras hay un bobina una bobina que es de muy buena calidad por así decirlo y un tipo de bobina que es de muy mala calidad esto lo vamos a comprobar acá en el canal para que tengan una idea más clara y más sensata lo que estoy diciendo muchas veces tenemos fallas de encendido sobre todo en las mañanas el carro no avanza y de repente el resto del día el carro funciona muy bien o de repente queramos queremos perdón acelerar a fondo y nuestro vehículo no responde como deberíamos nos preguntamos en el carburador será una bujía muchas veces esta pequeña piecita que muestro acá en pantalla es la causante y la culpable de que tengamos alguna falla en nuestros encendidos y para mis amigos vamos a dar saludos rapidito por acá nuestros nuevos suscriptores del canal tenemos por acá crisis leyton lucas gómez césar lisboa alex fernando ronald ocho a jogli varela lois y mister sato marco sirva y luis pulcado vamos de igual manera a enviar saludos rápidamente a nuestro gran grupo de whatsapp abajo de la descripción por allá tenemos muchísimo muchísimo más integrantes muchas gracias a todos ustedes muchachos que están aquí cada día dando lo mejor respondiendo nuestras inquietudes aclarando todas nuestras dudas y como no como una hermandad que somos todos a nivel mundial muchas gracias a mis panas de ecuador chile argentina uruguay colombia perú todos 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 muchas gracias tenemos por acá en el grupo en el grupo al visto más marín jaime polo roja chávez cayo tattoo life will jose andrés jordelis fer el popular mac giver joani alex giro jose camacho lolo racing jose molina el dueño de la chevy 500 así lo puse adrián pedro de pedro que vará mi pana dan nobel yo gonzález exe me faltaron algunos por nombrar pero no los tengo acá rápidamente igual se les aprecia muchísimo lo que no nombre de verdad que ha sido muy bueno estoy muy contento de hacer este vídeo acá mi pana les muestro en pantalla dos bobinas tengo mi mano derecha una bobina y a su vez en mi mano izquierda otra bobina la diferencia de una con la otra es el tejido el de la bobina izquierda derecha tiene un alambre mucho más grueso y el de la bobina de la mano derecha tiene un alambre mucho más delgado esto ocurre porque tenemos una de una menor calidad que sería de la mano derecha y una de mejor calidad que sería la de la mano izquierda tiene mejores materiales y tiene mejor disposición a la hora de la conductividad perdón esto lo podemos tomar en cuenta y lo podemos ver usando un multímetro en la escala de ohmios vamos a medir en los viajes de esta bobina para saber cuál de los dos tipos tenemos y cuál de los dos tipos nos generaría mejor inducción la bobina captadora también llamada bobina inductora es la que se encarga de generar el pulso magnético que activa el módulo para que a su vez active la bobina de inición hispanas por acá les voy a presentar rápidamente los componentes que vamos a usar por acá tenemos un módulo bosch el cual hemos hecho acá en el grupo usando un módulo hey general motor y lo colocamos en estado en esta carcasa pero igual manera no va a servir tenemos por acá una bobina universal muchas personas no les gusta ya les voy a demostrar que es muy buena una bobina universal común corriente y por acá tengo una bobina de alta inición esta es una bobina usada en los vehículos ford es una bobina bastante buena no quiero decir que es la mejor bobina pero es bastante bastante buena igual que la es la viene de las motos acá tengo un distribuidor común y corriente de nuestro chevert un distribuidor bosch nuestro sistema de cableado y vamos entonces a darle mano a la obra acá vamos a medir lo que es el homiaje de una bobina en 2k por supuesto vemos que tiene por acá 1600 a su vez la otra bobina tiene apenas 683 ohmios vamos a poner esto en la mesa de prueba para ver entonces la capacidad que tiene cada uno con la bobina acá podemos ver que la de alta de alto homiaje hace que la chispa salga mejor más rápido y más fuerte y más fluyente mientras que a su lado derecho la otra bobina no resulta muy efectiva vamos a hacer la misma prueba con la bobina universal vean la capacidad de chispa que tiene usando una buena bobina con inductora y vean el otro lado derecho como la chispa es muy poca para mis amigos espero que haya quedado un poco claro fue un poco rápido porque no estuvo de mucho tiempo de verdad que muchas gracias a todos por ver nuestro vídeo estamos en instagram como arroba canal de chevert en facebook como canal de chevert y ahora en nuestro nuevo grupo chevetero que abajo les dejo la dirección muchas gracias a todos